Hoy vamos a aprender a perder peso de tu cabeza. Necesitamos llenarnos la mente de cosas divertidas, chistes, sueños, cosas que nos encanten, todo lo que nos parezca divertido. Puedes crear una lista de música que te dé energía y te ponga a bailar. Haz videofiestas con tus amigos. Es muy buena manera de sentirte liviano. Vamos a dejar que todo fluya. Si necesitas ayuda, entra a hablalo.com.com. Comparte tus experiencias y aprende a lucir bien por fuera y por dentro.